Bueno, 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 resumen de FUT Champions de Isado, pero donde ha quedado esto? Chicos ya sabéis que este mes me lo había tomado bastante de relax y la verdad es que sigo de relax porque ya sabéis que juego a hacer las 18 victorias y a parar Pero bueno, la verdad es que ha sido un FUT Champions muy extraño y quería traeros un pequeño resumen de algunos partidos que bueno, pues han estado bien, otros contra equipazos y demás Y pues aquí lo tenéis, aquí lo tenéis, como veis el primer partido lo gané 5-2, bastante facilito y nos poníamos ya con una victoria Bueno, siempre está bien empezar ganando la verdad, pero luego ya empieza la racha de que pierdes uno, pierdes otro, pierdes otro, pierdes otro y ya te cabreas La verdad es que me cabreé mucho, este fin de semana la verdad es que tengo bastante tiempo así que voy a intentar llegar a más de oro 1, sinceramente Y con el equipo este de platas que me está yendo bastante bien, con Mbappé que me lo hicisteis hacerme Y seguramente cuando estéis viendo este vídeo pues espero tener las monedas para poder hacerme a ese cabane Como veis aquí conseguimos otra victoria, conseguimos ponernos ya en bronce 2 y la verdad es que el equipo no me va nada igual respecto a como me fue cuando conseguí el Elite, sinceramente O sea, cuando me conseguí el Elite mis jugadores eran Jesucristos y ahora simplemente son mortales, o sea, no me va nada igual, sinceramente Y bueno, como veis aquí, mirad este gol por favor Es que es brutal, es que es brutal Tiago, es que Tiago, pues ya está, pues ya está Es un gol que me enamore de él cuando lo hice Mirad que le haga un caño al defensa, pero mirad en la repetición No sé si es un caño o le pasa por al lado, pero mirad Me freno Toma, es que no sé si es caño o no No se aprecia muy bien, pero es que es flipante Es flipante el gol Pero bueno Conseguimos otra victoria Yo os estoy poniendo solo los partidos de categoría de ascenso, ¿vale? O sea, de ascenso de categoría No sé lo que digo Y mirad este partido, chicos Mirad este partido, por favor Atentos, eh Atentos a este partido Bueno Vamos allá Ahí está, balón para Sané Sané que la toca para Musa Musa tira gol Al palo de gol Ahí está Fue el primer tiro Y el único control partido Bueno, pues nada Venimos por aquí Atentos para Thiago Thiago para Dele Alli Dele Alli para Sturridge Esta jugada que me encanta bastante Y gol de Dele Alli Vale Conseguimos ahí el empate Bueno, trabajo nos costó Y mirad La saca mal aquí con Kurzawa Mirad lo que hace Mané Ala, para esa, Budlan Para esa No, no, para esa Y el chaval que hizo Pues se rayó muchísimo Se rayó, normal Y me tiro el cable Pero digo normal Porque mirad las estadísticas Por favor, por favor Mirad las estadísticas No, no quitéis ojo de la pantalla Un tiro Que me hizo un tiro En todo el partido Y me metió gol Y yo tiro, y tiro, y tiro Y la paraba en sus defensas Y si no Budan Y si no, no sé quién Pues nada Conseguimos plata 3 Otro equipo ahí Las híbridas estas De Bayern de Múnich Parte de arriba Y la otra parte De la Berkley Perdón, de la Premier Y mirad que pase de Mané Para Martial Que ponía 0-1 al minuto 82 Un partido De medio del campo Porque no hicimos nada de nada 7 tiros a 3 Es cierto que el tiro más Pero ganábamos Conseguimos la victoria número 11 Y ya veis que bueno Ya os estoy diciendo Que solo os pongo Los partidos de ascenso de categoría Este, todo este Que mirad el equipo Que tenía mi rival Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con un 188? Pues mirad por aquí Mirad este gol, chicos Mirad este gol Atentos Ahí está Walker Walker, Walker 1-2 ganamos La pone Walker Ala, en gole propia Que se joda Sinceramente, que se joda Sí, sí, sí Porque es que esos goles Me dan mucho asco Pero es que a mí también Me ha pasado que se me han metido Y bueno, aquí Martial Mataba el partido Con esa vaselina Poníamos el 1-4 Que iba a ser definitivo Y conseguíamos la victoria 6 tiros a 7 Ganábamos Y este no era para ascender Simplemente era porque Era un equipazo Y este, otro equipazo Tenía un equipazo Con Eh... Noyer en portería Otro 188 No sé por qué tenía Esa Noyer en portería Pues nada, 0-3 Al descanso Y en la siguiente jugada Venía por aquí Sturridge Pin, pan, pin, pan, pin, pan La pone Sturridge Ahí está Sturridge para Pogo Y Pogo por las cuatro Con la izquierda a gol Pues conseguíamos otro gol 0-4 Y este partido no iba a acabar así No, 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 no Este partido Iba a acabar 0-7 Que tiramos 14 veces Era malísimo, chaval Era malísimo Y bueno, un equipo normalito De la primer Que al fin y al cabo Son los que más te tocan los huevos Con Jesús Navas Vardy Sí, lo típico Pues nada Perdíamos 1-0 Mirad ahí mi defensa Qué bien la saca Ahí está Navas se anticipa a Smolin Y Vardy Que tiene definición De Cristiano Ronaldo Totti Me da el pausa Y me invita a salir Digo, mira chaval Mira chaval Mira chaval Mira chaval Suárez La primera Gol Vale, 2-1 Bueno, creemos en la remontada Un pavo que me tiró dos veces Ya os digo Con Navas Mirad esto Draxler 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 Que le metí la segunda parte Ahí está Draxler Draxler Gol Cuidado 2-2 Cuidado Cuidado Draxler Atención Ahí está Draxler Sigue por aquí La pega Draxler Penalti Ala A tomar por culo Invítame a salir ahora No, no, qué pasa Qué pasa Invítame a salir Venga Si quieres invítame a salir A María para Nicolás Altamendi Y se va a disponer a tirar el penalti Tiago Tiago Alcántara con el penal Nos colocamos perpendicular al balón La pega Tiago Y gol Ala, al carré Pa' casa Vuelve Vuelve Y ahora te invito yo a salir El payaso de los huevos De verdad Qué gente, en serio Me ponen malo estos Es que con 2-0 me invita a salir Y luego le gano yo Ala, hasta luego Conseguimos la victoria Plata 1 Bien, bien Perfecto Y nos llevamos a por otro partido Mirad esto ¿Pero dónde vas? Otro 191 ¿Pero dónde va la gente? Pues este era el último partido Fue después del directo Si lo ganaba Conseguía La victoria O sea, conseguía Oro 3 Pues mira lo que hace Maki Konson Me lo hace genial La pone atrás El Saragui, gol Que el Saragui le había metido por Benzema Pues gol Y me dice que escuche Escucha tú esta Anda, mira Escucha tú esta Sturridge, con calma Atención Sturridge para Martial Martial la deja pasar La toca para Sturridge Y Sturridge, ¿qué iba a hacer? Cruzarla Ah, no La pone por los cuadras Gol de Daniel Sturridge Vale Uno a uno Bien ¿Vale? Tenemos posibilidades Atención a esto Mané Mané para Martial 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 se frena La toca atrás Mané Mané la deja de cara para Pogba Estiago Balón para Pogba Pogba la pega La rompe y al córner Bueno, tenemos un córner Vamos allá La va a poner Alba La pone Alba Primer palo Remata Suárez Al palo Boatén la portería vacía Y la tira al portero Ahí está Bueno, otro córner La ponemos en el mismo sitio que antes Llega Boatén Gol A tomar por culo Ya está Fin del partido Ganamos Boatén con el sí Y ya está Y mirad este gol, chicos Mirad este gol Mirad, mirad, mirad Mirad este gol Tres rebotes Otro Venga, más Royce Gol Hasta luego, chicos Pues nada Este ha sido mi futchampion Unos partidos un tanto trambólicos Otros que, bueno Aquí el chabón metió otro gol Y conseguíamos oro 3 Con un centígros a 10 Estuvo un partido bastante igualado Pero conseguimos Ganábamos oro 3 Y chicos Ya os digo que no voy a abrir la recompensa Así que os dejo con un par de sobres Espectaculares Que me salieron el otro día Hasta la próxima Adiós No me voy a quejar Si me toca algún caminante Así que vamos allá Con el primer sobre ¡PAM! Y no es caminante Y es Tots Vale, tenemos ¡No! ¡Menos de match! ¡Felaini! Bueno, Felaini Felaini Maruán Maruán Felaini Medio 83 No está mal La verdad es que pensaba que era Tots Pero no Es menos de match No me había salido menos de match Me había salido Ture menos de match Pero menos de match de la Champions No me había salido Tenemos Tots, chicos Ahí está Tenemos a Maruán Felaini Que se hizo un buen partido contra el Celta Y vale 50.000 monedas Bueno No está mal Si está mal El 49 Va bajando Vale Conseguimos a Maruán Felaini Que oye Pues igual hasta le pruebo Con ese físico Con ese 80 de tiro La verdad es que es muy lento Pero yo creo que en el centro del campo Esto tiene que ser una bestia Sinceramente Si es que mide 1.94 Y tiene 1.92 de físico En fin Me lo voy a quedar También sale por aquí Ter Stegen Parejo Gallá No ha estado nada mal el sobre Sinceramente Oye Yo pedí una carta de color Ya la tenemos Podemos despedir el vídeo Primer sobre Menos de match Vamos con el segundo Un todo se lo rompería ahora O sea, sería espectacular No es caminante Y es if Y tenemos un if Madre mía Lateral izquierdo Ebra Patrick Será Ebra Media 84 Oye Ni tan mal la verdad O sea Un menos de match Y un if Tenemos a Patrick Patrice Ebra Es que es difícil el nombre también 79 ritmo 86 defensa Oye Para una Liga 1 No está ni tan mal Tenemos aquí a Coleman Tenemos a Guedes Que este es transfer Tenemos a Marcos Rojo Van Anjol Oye Ni tan mal Cuanto vale este Patrick Sefra No creo que sea muy caro Es de la Liga 1 Así que me lo quedaré Seguramente 20.000 monedas Pues oye Ya veis chicos Hemos abierto estos dos sobres Dos sobres de 45.000 monedas Por menos de 20.000 Por menos de 20.000 Dos sobres de 45 Y hemos obtenido Un menos de match Y un if O sea Ni tan mal La verdad Luego también tenemos por aquí A Coleman A Van Anjol Que son jugadores que oye De la Premier siempre vienen bien